Se podrá apreciar mucho mejor la belleza de esta bahía de bolsa desde el corredor marítimo donde antes existió el muelle de Pasacaballo, un nuevo producto turístico concebido entre los sitios que transforma zonas aledañas al Hotel Pasacaballo, recinto ferial de Exposur 2023. De igual manera, también se culmina el trabajo en áreas expositivas ubicadas al interior de la instalación y en los alrededores de la piscina, estas con una imagen asociada a las tradiciones campesinas. Nos toca toda la actividad gastronómica de la área de la piscina, ahí vamos a entrar con la comida cubana, la comida criolla, más toda la bebida, la cerveza dispensada, refresco, cortelería, toda la cortelería cienfueguera que es muy rica, y bueno, el apoyo a todo el evento contra el tema este gastronómico que lleva de cacho siempre un evento de feria como este. ¿Tendrá un área de venta? Tenemos dos áreas de venta, es decir, un área que es la parte campesina, es decir, la comida típica cienfueguera, y un área en el ranchoncito de la piscina de comida cienfueguera y también comida cubana, comida criolla. Con la intervención de varias fuerzas especializadas como la empresa Maki Motor Habana y Villa Clara en trabajo de ingeniería, ha sido posible concluir este objeto de obra previsto en la intervención del hotel, uno de los más complejos entre las acciones constructivas que aquí se ejecutan. Ha sido una cocina que ha tenido una extraordinaria rehabilitación en la acción de construcción. Prácticamente a partir de los dictámenes que hemos obtenido del Centro Provincial de Higiene y Promiología, nosotros prácticamente hemos cumplido todos los requerimientos que nos han indicado al respecto y realmente hemos tenido una cocina que merece la pena que los trabajadores del sector del turismo, especialmente en el hotel Pazacaballo, tengan un mejor confort, una mejor intervención para poder elaborar los alimentos. Hemos desarrollado un trabajo de intervención importante de decoración, de cambios de piso, de jardinería. La jardinería del hotel prácticamente ha sido renovada y nos queda pendiente el tema de las áreas exteriores, como es el tema del asfalto, que lo vamos a trabajar ya en lo que lo resta de semana durante este tiempo que nos va quedando. Buscando alternativas en todos los territorios del país y prácticamente el sector del turismo y realmente los constructores de Emprestur, que también han intervenido en otras áreas, en la pintura, en el embellecimiento y las jardinerías, que ha sido prácticamente el cambio de imagen. Y en las habitaciones también hemos intervenido en un proceso de habitaciones fuera de orden, tanto por la cadena Isla Sur como para la inmobiliaria, lo hemos desarrollado de conjunto, con un proceso ya de mayor confort en esas habitaciones que prácticamente lo hemos desarrollado de conjunto. Y un elemento importante ha sido el agua contra incendios del hotel, que el hotel no ha tenido durante muchos años un sistema de agua contra incendios que ahora lo vamos a certificar, lo vamos a dar puesta en marcha próximamente, que realmente ha sido una inversión importante en ese tema del agua contra incendios. Y realmente también la Wi-Fi del hotel, que eso no lo teníamos y lo pudimos rescatar, y es una inversión prácticamente nueva también. En las áreas aledañas, las áreas nobles, como decimos prácticamente en el turismo, también ha tenido una inversión importante, donde se ha agrupado todo el sector del turismo, como bien insisto, la delegación del Mintur, el partido, el gobierno y todos nuestros trabajadores. Más de 100 millones de pesos es el monto de la inversión que está próxima a concluir en el emblemático Hotel Cienfueguero, donde acontecerá la semana próxima la Feria Internacional Exposur 2023. Mayelin del Sol, Notisur.